Ok muchachos, saludos, espero que todos estén muy bien. Vamos hoy a hablar de algo que a ustedes les gusta mucho. A la mayoría nos gusta ser arriesgados, tratar de estar siempre metidos dentro del mercado, jugando un poquito con lo que nos pueda estar sucediendo. Entonces vamos a plantearnos una estrategia de scalping basada en Smart Money, que digo yo que es relativamente segura. Efectivamente, si nosotros operamos en scalping, vamos a estar expuestos a mayores riesgos debido a que la frecuencia en la cual vamos a desarrollar entradas va a ser mayor, sí. Pero no necesariamente el estar más dentro del mercado debe conllevar a tener más pérdidas, porque si nosotros aplicamos de forma correcta lo que son los principios de Smart Money, nuestras pérdidas son pequeñas, nuestras pérdidas son bastante controladas y no van a conllevar a algo que nos va al final a escalabrar la billetera, a ponernos en puntos donde quizás después recuperarnos sea más difícil. Aquí vamos a tratar de entender muy bien la estructura para lanzarnos a aplicar esta estrategia. Tenemos que haber visto quizás videos previos para tener nociones básicas, lograr entender la estructura, saber hacia dónde podría ir y ver efectivamente qué es lo que podría ser el precio. Nadie es adivino dentro de este negocio al final de cuentas. Estimamos probabilidades y en base a esas probabilidades ejecutamos nuestro trade. Entonces, para nosotros ejecutar nuestra estrategia son cosas sumamente sencillas. Debemos identificar nuestro rango tradiable. El mercado siempre va a estar ejecutando un rango donde tú debes operar. Si vas a operar a 5 minutos, nada te interesa qué está sucediendo en el rango semanal. ¿Por qué? Porque la estructura semanal no es algo que va a inferir directamente en tu trade de 5 minutos. Evidentemente, mientras mayor temporalidad, mayor importancia va a tener, pero si el mercado se mueve 10.000 dólares en una semana, en tu rango de 5 minutos se va a mover de repente 1.000 dólares, 500, 200, dependiendo de la volatilidad que tengas, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no te van a interesar las temporalidades mayores. Sí. De hecho, debes estar muy pendiente que si vas a operar a 5 minutos, debes tomar en cuenta qué es lo que sucede a 15, a 30 y a 1 hora. Esas son las estructuras que tú debes tomar en cuenta. Es ahí donde tú vas a identificar tu rango tradiable, dónde se ejecutaron los máximos, los mínimos, dónde están las zonas probables de stock. Es lo que debemos estar perdiendo. Entonces, en eso se va a basar lo que es la estructura. Adicional, debemos siempre tomar en cuenta cómo está distribuida la liquidez dentro del mercado. Si nosotros vemos, ejemplo, vamos a ponerlo aquí en rayitas. Teóricamente, esta sería una estructura en temporalidad de una hora. Dentro de esa temporalidad de una hora, que sería básicamente lo que inicialmente vamos a ver, vamos a tratar de entender cuál va a ser la direccionalidad del mercado. Saber dentro de este rango, ejemplo, vamos a ponerlo, vamos a agarrar esto de aquí, lo pasamos para acá abajo, para lograr entender un poquito como es toda la situación. Entonces, hay un principio, que es el PDA, matriz de entrega de precios, que te va a diferenciar el precio en dos zonas, prácticamente una zona verde y una zona roja, zona premium, zona discount. Este va a ser, teóricamente, tu rango tradiable, dependiendo, esta es la estructura de una hora. de repente ahora entonces nos vamos a ir a temporalidad menor, vámonos a 15, 30 minutos. Entonces, entonces, vamos a poner esto por acá, hacer algo, efectivamente, el rango de una hora, graficamos eso, y para nosotros poder ahora sí filtrar bien, ¿no? Ahora nos vamos de repente a 30 minutos, y a 30 minutos el mercado, nos ha retrocedido un poco. O vámonos a 15, para poner la cosa como debe ser. Bastido. Ok. Entonces, este fue tu rango completo, que desarrolla el precio. Vamos a borrarte hasta las rayas, para nosotros tener el ejemplo perfecto. Simplemente, ¿qué te va a interesar? Si imaginamos que el mercado, esté en estas zonas superiores, zona premium, vamos a tratar de posicionarnos en short, porque la probabilidad de reversión, es mayor a que el precio, vaya a continuar a su movimiento ascendente. Recordemos que todo mercado, debe estar desarrollado, por impulso y retroceso. Ningún movimiento parabólico, es sostenible, mientras más duro, sube una moneda, más duro también va a caer. Suben escalera, y bajan en ascensor. Así de sencillo, incluso que se lanzan hasta sin paracaídas, o sea, se lanzan por la ventana. Entonces, identificamos, de repente, el precio te estaba haciendo, la estructura, pam, 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 subió. Resulta que justamente, en esta zona, había un bearish over. Muy bien. Adicional de eso, tenemos que nosotros identificar, cómo está posicionada la liquidez, dentro del mercado. Entonces, de repente, vamos a ver que aquí, se está desarrollando una trend line. De repente, aquí, a menores temporalidades, vemos que el precio, poco a poco, empieza a ser un rango compresivo. Poco a poco, empieza a hacernos algo así. Vamos a, pues, simplificarnos, lo que tenemos actualmente en Bitcoin. Entonces, sabemos que el mercado, ahorita, nos tiene en esta situación. Un rango compresivo, en forma de triángulo simétrico. Cuando yo tengo este tipo de estructuras, no tengo claridad, de la direccionalidad del mercado. ¿Qué podemos hacer nosotros, para tratar de tener, un poquito más de probabilidad? Entonces, estamos viendo, de que de repente, estamos dentro del rango actual, del mercado, en una zona superior. Eso me quiere decir, de que la probabilidad, de movimiento de reversión bajista, es mayor. Pero que, si estoy viendo, de que está acumulando liquidez, en este punto, entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta, que, donde está, la zona específica, donde ellos, romperían esta trenline, romperían esta compresión, hacia arriba, barriendo la liquidez, y a partir de ahí, caída. Entonces, una herramienta, podría ser, de repente, graficamos, o identificamos, la zona de stop. Se lo aplicamos siempre con Fibonacci, ha hablado mucho, con respecto a esa zona. Es una zona, bastante importante, donde, que, suelen lanzar mechazos, para barrer la liquidez, de repente, lo mismo, para barrer, los que se hayan posicionado en short, en esta primera zona, lanzan el mechazo, hasta allá arriba, llegan, barren la liquidez, y a partir de ahí, se caen. Es eso, la razón, por la cual, nosotros debemos entender, entender la estructura, y cómo está posicionada, la liquidez, en el mercado. Si adicional, vemos que, en niveles inferiores, tenemos más liquidez, que en los niveles superiores, entonces, eso me lleva, también a pensar, de que el movimiento, de mayor probabilidad, es a la baja. Entonces, tengo, zona de short, liquidez, acumulada, en la zona inferior. Tengo compresión, en este punto, identifico, dónde podrían estar, las zonas, de posibles, sacada de liquidez, y de reacción. Es ahí, donde yo voy a posicionarme, porque, si yo busco entrar, aquí, me van a comer vivo, porque la probabilidad, es que pueda caer, o que pueda subir, bajo esas condiciones, no operamos, porque las probabilidades, no están de tu lado, y si lo haces de esta forma, entonces, sería una entrada, con este hormonal chiquitico, por aquí, y lanzamos otra, de repente, por este lado, quien sabe, podría darse. Puede ser, de que simplemente, quieran dejar vivos, a todos los que estén aquí, a partir de ahí, caigo. Existen muchas posibilidades, al final de cuentas, nosotros tenemos que, prepararnos para cada situación, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el ejemplo, les hablé bastante, de cada cosa, ¿no? Justamente, identificar las zonas de liquidez, en base a Fibonacci, tratar de identificar, cuál es tu zona OT, si adicional el precio, te está desarrollando divergencias, con respecto a los indicadores, y hay un video, también hablando, de cualquier forma, se los dejo, en la descripción, o de repente, le aparece por aquí arribita, donde les explico, cómo yo uso las divergencias, cuál es la forma correcta, en base a qué indicadores, aplicarlo, y entender, cuándo sí, y cuándo no, con respecto a una divergencia, de nada, me sirve una divergencia, en el medio de la nada, ¿por qué? Porque una divergencia, puede ser simplemente, parte de un descanso en el precio, para seguir el movimiento, a mí me interesa, una divergencia, llegando a una zona importante, que me vaya a indicar, que lo que viene en desarrollo, se está agotando, así de sencillo. Entonces, después de que ya yo identifique, todo este tipo de cosas, voy a planificar mi trade, siempre entramos a un trade, planificado, nada, entrar a mirarse, lanzar, lanzó una velita, listo, se lanzó la vela, y entro yo, no, porque tú para lanzarte, en una aventura, ejemplo, en un trade, tienes que saber, dónde va a estar tu stock, dónde va a estar tu take profit, de forma inmediata, entonces, ejemplo, la situación sería, por acá, ¿qué haría yo? yo puedo poner order limit, o poner alarmas, para ver, cómo sería la reacción del precio, en cada situación, ¿qué me gusta a mí? poner order limit, simplemente, pongo el order limit, en la zona de stock, pongo mi take profit, proyectándolo, posiblemente, a este punto, o incluso, mi target final, podría ser esta zona de acá, adicional, yo trato de marcar, si voy a lanzar, mi movimiento de reversión, a la baja, marco mi Fibonacci, mi estructura completa, se haría esta forma, entonces, trato de, identificar, dónde están los niveles de Fibonacci, que me confluyen, con los order blocks, justamente, aquí, en este caso, la estructura que tenemos, sería acá, en el 61.8, si nos vamos, y graficamos la estructura, el Fibonacci completo, aquí, justamente, en esta otra zona, tenemos la zona OT, el factor de plot de acá, sería de 78 Fibon, lo que es, zona OT y zona de stop, son puntos de tomar decisiones, claro, si el precio me cae a este punto, vemos que tenemos, una estructura, de posible reversión al system, entonces, esto sería, el movimiento de temporalidad mayor, para después, agarrar de, simplemente, un retroceso a esta zona, para venir a lanzarnos, hacia arriba, entonces, ahí estaríamos operando, a la baja, y después agarramos, el movimiento hacia arriba, es ahí donde yo les digo, tratar de tradear la ola, agarrar el movimiento, sea hacia arriba, sea hacia abajo, muchos me decían, de que, por ejemplo, un trade en BNB, que hicimos esta semana, me decían, no, esa moneda está muy alcista, sí, está muy alcista, pero también, posiblemente, podemos lanzarnos los trades, a la baja, porque todo lo que sube, tiene que caer, y así de sencillo, y de hecho, vamos a ver un ejemplo, aquí en BNB, de hecho, la entrada que tenemos, en curso ahorita, mira, qué linda, entonces, ya de cuál forma, ya vamos a entender, el cómo aplicarlo, ya vamos a hacer el backtest y texto, pero este es justamente, el ejemplo de la entrada en BNB, cuando la mandamos, a buscarle el ejemplo, eso es el, le voy a compartir el ejemplo, de que no olviden, pide, pide, acá está, esta era la estructura, que tenía el mercado, ya estamos viendo, de que se lanzó, un movimiento parabólico, por arriba, viene como en este caso, está el ejemplo, del rango compresivo, que estaba desarrollando, y a partir de ahí, vemos cómo está, la liquidez en el mercado, teníamos una primera zona, de rechazo probable, pero esta zona, estaba muy cercana, a otra siguiente, y en este punto, teníamos un imbalance, es eso, donde les digo, que debemos entender, cómo está la liquidez, cómo está la estructura, cómo está toda la información, dentro de todo, mi rango tradiable, que sería, desde aquí, hasta aquí, ese sería, mi rango tradiable, lo agarro, desde prácticamente, el extremo de ese rango, justamente aquí, de 117, y aunque el movimiento, sea muy alcista, teóricamente, tienen que venir, sacar liquidez, para venir a recapitalizar, niveles inferiores, y es ahí, donde nosotros, nos aventuramos, incluso eso, dio criterios de reentrada, dio reentrada, bajo criterios de confirmación, sería esta situación, justamente, esta es la entrada, en 317, vámonos a temporalidad, de 5 minutos, entonces, vamos a hacer un backtest, vamos a lanzar, vamos a ponerlo, acá, desde que nosotros, habíamos lanzado el análisis, entonces, vamos a reanalizar, esta moneda, igual forma, ese análisis completo, está, en lo que es YouTube, en el último live, que desarrollamos, entonces, teníamos acá, la zona de primera, de rechazo, el Beiris OE, por realidad, de una hora, identificamos que, mi rango tradiable, teóricamente, actualmente, es este, se le lanzó el PDA, si yo adicional, le quiero lanzar, cómo estaría, la zona de stop home macro, vamos a ver, no llegó a la zona, a la zona de stop home, pero que, estoy pendiente, de que justamente, este nivel en específico, forma parte, de este order block, de cuatro horas, vámonos ahora, a una, entonces, este es el rango, probable, que no está siendo el precio, incluso, expandí un poquito, hasta este nivel, justamente, todo esto, para no tener tantas rayas, centrar ahí, vamos a quitar esto, para que cuando, hagamos el backtest, y no nos haga, no nos dé indicio, no hagamos trampa, entonces, justamente, en este punto, una zona de rechazo, siguiente zona de rechazo, pero que, tenemos que entender, qué ha pasado, con cada nivel, vamos a ahorrar esto, para que no nos entorpezca, la vista, entonces, este primer verizob, si vemos, efectivamente, a partir de ahí, se desarrolló, una reacción, pero este señor de aquí, ya había sido tocado, si lo vemos, en temporalidad de una hora, ya fue tocado, mientras que este, que te originó, este nuevo mínimo, estaba bien, si ves, este no fue recapitalizado, me voy a temporalidad de 30 minutos, y puedo lograr filtrar, dentro de ese order block, incluso, que eso no me gustaría más, marcarlo de esa forma, entonces, ¿qué hago yo? ahora, te puedes ir a 15 minutos, estás viendo, de que tu estructura actual, es simplemente, un canal ascendente, haciendo un pequeño, descanso en el precio, por así decirlo, una redistribución, algo está haciendo el precio acá, yo, por aquí, no opero nada, porque es simplemente, la probabilidad de que subo, que caiga, ¿qué hago yo? identifique, que en este nivel superior, podía venir el precio, el stock, lo va por acá, ríjita, podría venir el precio, a partir de ahí, tener una reacción, entonces, ya yo sé, ya yo planifique, que mi operativa, sería en ese punto, entonces, a partir de eso, ya yo veo, que me estoy acercando, y empiezo a vigilar, vamos a empezar, a darle play a esto, y ya de repente, yo puse una alarma, de proximidad, y aquí me sonó la alarma, si tú no pones order limit, sino que pones proximidad, y de una vez ahí, estás pendiente, entonces, ¿qué? vas viendo lo que va haciendo el precio, se va acercando, lo va desarrollando, máximos ascendentes, que estamos viendo, que a partir de aquí, está empezando a desarrollar liquidez, se aproximó a la entrada, incluso creo que, no la tocó, ni siquiera, se aproximó mucho, estamos pendientes, ¿por qué? aquí hay un criterio, para tomar en cuenta, y es que da miedo, da miedo, porque llegó a la zona, llegó prácticamente, te olió, pero no te tomó, pero ¿qué vamos a tomar? ¿por qué en este caso, nosotros decidimos mantener la entrada? ¿por qué en este punto, nos dejó equal low? Equal low, es mínimos iguales, doble piso, si es, si lo quieres llamar, en dado caso, en teoría retail, simplemente el mercado, después va a venir a este punto, para romper esa zona, de una sola mecha, y una sola mechazo, y a partir de ahí, caerá, o incluso, podría regresar, pero que me mantengo vivo, o mantengo mi trade, por esta situación, puede fallar, también puede suceder, pero por eso, nuestro stock los pequeños, entonces vamos siguiendo, a partir de ahí, sigue manteniendo la trendline, hasta ahora, se extendió hasta este punto, sigue sin darnos entrada, dio entrada, perfecto, ¿qué es lo importante, con respecto a este punto? Miren como, el equal low, que les acabo de comentar, vino, y lo rompió, de una sola vez, y adicional, eso, nos desarrolló otra cuestión, que es un chocho, es cambio de carácter, donde te ejecutó, una primera ruptura, si ven, a partir de que el precio, venía subiendo, nunca había roto, un mínimo precio, el subía, subía, retrocedía, rompía el nuevo máximo, y a partir de ahí, esta, primera ruptura de acá, es un chocho, si tú quieres operar, bajo criterio de scalping, con condiciones de confirmación, simplemente, a partir del chocho, identificas, donde estaría, ya borramos el equal low, porque lo barrió, ya gran parte, de esta liquidez, también la barrió, pero, ¿qué haces? Entonces, identificaste tu chocho, identificaste, que se acercó, a una zona, de importancia, y a partir de ahí, marcas, donde estaría, el Bayris OV, actual, el que te originó, este movimiento bajista, ¿qué haces tú? Este Bayris OV, es de 0.8, podríamos filtrar, el order blot oculto, de tipo 1, dentro de ese Bayris OV, y podrías plantear, una entrada en esta zona, el Stock Loss, siempre por arriba, del máximo formado, sería así, de repente, si quieres, te podrías ir, incluso hasta 3 minutos, y entonces, esto, queda hasta esta zona, podría subir, quizás, un poco tu entrada, lo pondrías en este punto, en este caso, reduces tu Stock Loss, 0.15%, pero esas pequeñas diferencias, temporalidades menores, son bastante importantes, y proyectamos, aunque sea, hasta los 300 dólares, a ver, qué sigue sucediendo, mientras el precio, no te venga, y te rompo, te ejecuta un nuevo máximo, cosa va bien, puedes incluso, mantener tu entrada, en este caso, hizo el George, miren que en este caso, llegó a la zona, que habíamos marcado, en amarillo, no llegó a la, a la de 3 minutos, vamos a ver, si de repente la buscas, si no, bueno, la entrada, era justamente, en esa zona, en el de 5 minutos, y a partir de ahora, podemos estar pendientes, cómo está la liquidez, si en el movimiento actual, hasta dónde está, gestándose la liquidez, y vemos de que de repente, empieza a ser, algo como esto, entonces, ya de repente, tu trade, entran en peligro, porque pueden lanzar un mechazo, para barrer hacia arriba, bien, que en esta casa, bueno, en este caso, tenemos prácticamente, un movimiento simétrico, pero perfecto, en este caso, sigue rompiendo la baja, sigue desarrollando, mínimos descendentes, lo cual, te hace mantener, tu trade acá, en este caso, el trade, que ya está aquí, se debió haber puesto, en break here, incluso, miren, volvió a testear, y a partir de ahí, debería empezar a caer, a partir de este movimiento, que desarrolló, llegó a la zona de entrada, que habíamos marcado, finalmente, miren, que vino a buscar el veris, o es que originó, el movimiento bajista, que a partir de ahí, es que era, era la cuestión, si ven, el target final, podría ser este, porque tenemos un balance, en este punto, incluso se podría dejar, hasta aquí, ya que estamos en estructura, de cinco minutos, nada más, a partir de ahí, vamos viendo, cómo va la situación, si yo veo, de que el precio, no tiene fuerza, para generar, un nuevo movimiento bajista, o si de repente, se queda cortico, y me vino a testear, niveles superiores, ya yo sé que, el siguiente movimiento, que me vaya a desarrollar, ejemplo, la cuestión, para que hace, se rompió, aquí tenemos un aviso, porque te vino, y te rompió, este máximo, más bajo, previo, si viene el mercado, y me aguanta este punto, ya yo sé, que quizás, el siguiente movimiento, que esté en esta zona, esté en peligro, porque te puede venir, simplemente, a lanzar un mochazo, como este, para sacarte, entonces, primero tratamos, de disminuir las pérdidas, para después, empezar a asegurar, las ganancias, así de sencillo, vemos de que, no tuvo fuerza, para romper, vamos a estar pendientes, necesitamos, de que ahora, tenga la capacidad, de romperte este punto, si no me rompe este punto, ya empieza a peligrar, el trecho, debemos de estar pendientes, incluso, ya le marco, una flecha verde, una flecha blanca, por acá, ahorrar esto por aquí, ahí vamos pendientes, aquí no me gustó, que me dejó esto, sin embargo, el mercado, hasta acá, está rudo, ¿por qué? porque te está dejando aquí, un liquidity pool, incluso, me sirve, esto me sirve, para mantener, mi entrada, todavía, no me da criterios, para salirme, para decir, todavía estoy en riesgo, ¿por qué? simplemente, me está haciendo aquí, un pequeño rango, hasta este punto, que te está dejando, un liquidity pool, por esta zona, debemos estar muy pendientes, creo que hasta aquí, tenemos que estar, en la actualidad, ahí estamos en la actualidad, esta es la estructura, justamente el precio actual, ¿qué esperaría yo? yo necesito, que el mercado, me rompa, o me siga mi estructura, de romper a la baja, aquí, ya lanzamos una pequeña ruptura, para yo tomar decisión, y aquí ya debí haber tomado, un parcial, porque no vamos a prestar, parcial, break even, si llega y me saca, ya me llevé, por lo menos algo al bolsillo, no tengo nada que perder, está preparando, liquidez a la baja, en esta zona superior, también estamos, en la misma situación, pero entonces, ¿qué? esto podría hacernos, una estructura, similar a lo que nos hizo, Dougie por aquí, vengan para que vean, este ejemplo, ¿me ves? esto sí es, en temporalidad de una hora, pero que, hizo un rango, acumuló hacia los dos lados, lanzó mechazo, a la zona baja, siempre tienden, a acumular, manipular, e impulsar, suele ser el movimiento, saco el juego, a los que están dentro, operando esto, disfrutándosela, y a partir de ahí, lo saco, y me voy, es así de sencillo, pero entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? ya lo sabemos, rango tradiable, distribución de liquidez, zonas de liquidez, ya me se ve, zonas de oferta o demanda, order block, como yo los aplico, identifico, con respecto a mis niveles, Fibonacci, qué me gusta, qué no me gusta, dónde sí, dónde no, planifico mi trade, y después tradeo mi plan, así de sencillo, debemos hacer aquí robóticos, no dejarnos llevar por lo que dicen las noticias, simplemente una noticia, es un catalizador del movimiento que se va a desarrollar, así de sencillo, usted, si su trade le dice que se meta ahí, métase, lo peor que puede ser es que pierda, no importa, si tu trade está planificado, tu pérdida también la debe estar, entonces no hay nada por el cual sufrir, espero que les sirva muchachos, vamos a seguir testeando, vamos a seguir probando, por ahí les tengo una joyita para el primero de diciembre, un indicador nuevo que estoy probando, incluso el mismo día de hoy, pero antes de lanzarlo, primero hay que probarlo, entonces nada muchachos, nos vemos en una próxima, hasta luego.